qué onda mi gente pues este va a ser un vídeo cuál se va a tratar que compré una pizarra la cual la dividí a la mitad en una mitad puse nombres animales con la letra p del otro lado puse billetes hay cuenta que los vamos a poner en filita y va a pasar uno por uno a decir un animal con la letra p y si está en el pizarrón se va a ganar el billete que está en el nombre de ese animal o sea ya sea cualquier animal yo decidí hacerlo aquí en el rancho porque yo lo mire en tiktok en facebook y dije pues estaría bien hacerlo con ustedes del rancho que ahí se gana en un billete obviamente el billete más alto creo que es de 500 y no estoy bien ya que terminemos con los animales de la letra p nos vamos a ir ya sea a nombres de personas a nombre de frutas o yo que sé para que se ponga algo bien quédense viendo todavía esto porque apenas va a comenzar ahorita los tres están comiendo apenas es un bistec que ranchero chabelón ahorita vamos a dar el punto a ver cómo le queda y les vamos a enseñar y de ahí nos vamos a poner a jugar gente que se van como le quedó el bistecito a ver si es cierto que cocina tan bueno me prometió una barbacoa desde el año al caldo como está mi gente pues ya voy a bajar el pizarrón que traigo en la cajuela de la camioneta para empezar el juego vamos a ver cómo se pone a ver si latina en rápido a ver si no vamos a ver quién va a ser la oportuna de ganarse los 500 el billete mayor así como le digo espérense a ver cómo se pone esto con los plebes de aquí del rancho oye chacha la gente ahí en el otro vídeo que que se si te mirabas en bolsa ríos y les que te estás vayando con la manguera cuando llegué y yo me estaba vayando con la manguera porque los primeros con de la pinche ropa tiene quien te la escondió carlitos sí porque no hablabas y quien te salvó gente miren este es el pizarrón que les dije que de este lado teníamos los billetes supongamos están estas palabras los plebes van a hacer cola y tienen que decir una de las si dicen una de la que está aquí pues se borra y se le da el billete que estás como este 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 así como vayan adivinándose a venir borrando y pues quitando los billetes ya que se sepan todos vamos a hacer una segunda porque no creo que a lo mejor uno va a quedar pues si si por así si no hacemos otra ronda de otra cosa ahorita aquí vamos a decir a los plebes de que se trata para acomodarlos y empezar el juego así que hay que darle chacha ven como te quería un billetito de 200 de 500 de chulada tan siquiera de 100 va lo que sea 50 pues si desarrollas ahorita tu cerebro si lo abres te lo puedes ganar vamos a ver qué inteligente como tres ahorita tu cerebro patinarle a ver chabela cuente que yo compro un pizarrón no? si sabe que es un pizarrón? si si, huele, cuela ajá, bueno la mitad lo partí a la mitad en una mitad tiene billetes ay ya sé y en otra mitad tiene palabras jajaja yo puse con la letra P, animales con la letra P usted se va a poner en fila si usted es un animal y esta ahí en el pizarrón se va a llevar el billete que usted en el nombre de ese animal si 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 me entendido? todos van a jugar pues si no latino se regresa a la fila igual lo pasamos a ver el chino dice que sabe, como dice? si yo se, da cuenta que te diga son 10 palabras con R tiene que decir Raúl, rana y todo eso pero son de animales pues ah por eso pero cada letra que le piden es un número 200 aquí aquí si que le traes y de que dale hay que darle pues ya que llegue mi amigo acá gira no, suelta el perro este ahí viene el cuache ahí están los plebes ya en filita todo chabela usted es el último si es con la letra P animales con la letra P pueden ser de todos los animales chiquitos grandes no haces insectos de lo que tú quieras animales wey animales pepe no no espérate a tu fila, tu pe en tu fila y no se ha de vale decir 10 pulanos nadie habla no? a ver, di tu chicha el primero perro eh? perro perro? si si está, bueno se ganó 20 pesos se ganó 20 pesos no puede ser el ya no juega ay no lo muestre muy bien el ya no juega no jajaja падo, pada Tampoco yo. Gordo otra vez. No, ya ganó él. Panda. Tampoco. Debes dar oportunidad para ver si ganó. No, no, porque ellos... Sí. Dale, chino. Con el trape. Con el trape. Puede ser insecto de todo. Tú no, usted ya lo puede, vángase para acá. Perla. Perla. No, tampoco. Eh, pues si es con perro. Pues ya dijo perro él. Pero perro. Pero ya no está perro. Pichón. Tampoco. Eh. Pato. Tampoco. Aquí anda un animal de esos. No, no, diga. Con la P. Puerco. Mira. Ahí está. Quedan los billetes más grandes. Pollito. Tampoco. Miren que te quedan estos dos. Ya le dijeron pingüinos. ¿Pingüinos? No, ya le dijeron que te vas. No, mira. ¿De qué te vas? Pájaro. Tampoco. Hay muchos que quedan. Bueno. Vente para acá. Tú lo que está diciendo. Es que hay muchos, pues. No, juegas tú. No, juegas tú. No. No. Sí puede, pero no está, pues. No está, pues. Raquel. No. No, no. Pero no está. Puede ser insectos. Piojo. Mira. Piojo. acá no quiero los que ganaron y dijimos que tiene ser difícil para eso por el proceso de 500 para bolsa tampoco tampoco usted es fuente tampoco carlito si hay muchos no hay tubo ya ya acabo de ser aquí lo vamos a cambiar bueno y otra vez todo pues puede mirar a cenar en la noche que todo lo compramos son de marcos y tú cuánto ganaste 50 coca con pan y tú 200 coca con pan coca y tú cuánto ganaste 20 que va a comprar con los 20 ahí va para arriba oye voy a hacer otro vamos a hacer el último vamos a hacer el último quien no ganó ni el puente ni el chino y carlito así que vamos a hacer otro de que estará bien nombres de nombres de nombres le vamos a dar nosotros a mí también y ahorita les hablamos salen así que no se vayan que me pongan otra vez a las filas lo que no agarramos porque agarró el interpado nomás nomás oye el pregón fue Chabelo y bien dijo de la selva ese que está así perezoso dijo y se fue el perezoso gente yo gane 100 tú cuachi cuánto ganaste 100 100 yo gane 100 no porque te lo sacaba el paul para ponerle ahí el chacha quiere agarrar 100 un pan con coca entonces gente como les dije pues ahorita vamos a empezar la última ronda voy a poner cosas difíciles ahora para ver cómo se pone así que quédense que esto todavía no acaba miren gente el paul aquí ya puso uno de 200 uno de 100 uno de 100 uno de 50 y uno de 20 este va a ser de 300 no va a ser de 200 y a ver cuál te gana chacha piénsale mijo imagínate que Chabelo se lleve el de 300 800 se va a echar a la bolsa bien dijo él que aquí se va a gastar dice no pasa nada que se lo gane entonces ahora de qué va a ser nombre de qué personas o de frutos de qué de personas oye este tipo de juegos si te gusta está bien ¿cuánto ganaste tú? nada no has ganado nada ¿y tú? el de 320 ¿estás cazando cuál? el de 300 ¿qué va a ser ahorita? frutos dijimos no nombre de personas nombre de personas van a estar difíciles ¿lo escucharon? imagínate que Chabelo se gane el de 300 ¿cuántos? no voy a ir ¿eh? le quitamos dinero así hoy le quitamos el dinero así ahorita voy a rayar con el pulmón y se van a tener que ir ¿no? vamos a ir hoy el trampo ¿y tú? ¿estás pensando a qué nombres vas a decir? no yo ya dije no ahorita vas a jugar otra vez ¿eh? ¿eh? hay muchos nombres ¿eh? rompe wey me lo pego con la cinta ¿cómo? ¿cómo? no lo vaya a romper yo me lo voy a estar pegando oye ¿qué pensaste que era ese? de 500 de 500 ¿qué le habría así? ay no vamos a ver imagínense falta de ganar tú Carlitos y el Fuentes vamos a ver quiénes son los ganones en este ¿cuánto? váyanse váyanse que lo vamos a rayar ya le decían lo comé pues ya le voy a poner los nombres de las personas todavía no sé con cuál letra pero antes de que ellos lo adivinen yo les voy a enseñar el pizarrón a ustedes para que vean qué nombres hay y pues ahí estén al tanto igual ustedes le ves vamos a poner uno de estos nombres y ahorita que los ponga se los voy a enseñar queriendo ver el chino y anda arriba mira el otro miren gente ya le pusimos aquí en el pizarrón como pueden ver al de 300 le pusimos este nombre no digo el nombre porque aquí están los tres allá arriba y me pueden escuchar y pues cada el de 100 este el de otro 100 este el de 50 este y el de 20 este vamos a ver quién es el afortunado en llevarse el premio mayor que es el de 300 pesos así que esta va a ser la última ronda ya para terminar el juego así que quédense para ver quién es el afortunado el afortunado que se ganó el premio mayor en el otro fue Chabelón y la verdad pensé que no le iban a atinar ya yo tampoco dijo Chabelón o el animal de los selva que no sé qué y pues latinó tuvo suerte así que hay que darle ¿qué dices? que tan siquiera ¿qué? se pedía que me llegue la de 100 el premio mayor ahora es de 300 hay un nuevo animal en el mundo ¿no? el popótamo ah el que dijo el chino popótamo y popótamo digamoslo pero yo me fui con una letra P popótamo ay no miren miren fíjense lo que les voy a decir miren ahora los que ganaron se van a ir hasta atrás los primeros son los que no han ganado ¿quiénes fueron? yo usted Fuentes tú Carlitos y Chino y Chabelo no Chabelo no tú vas primero después Carlitos y luego Fuentes no 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 ahorita que ya están en la cola les vamos a decir cuál ya que estemos en la fila les voy a decir qué les traes y si es nombre no sé si son nombre de personas animales o de frutas y verduras muy bien tú vas al principio Chino luego Carlitos y luego Fuentes y de ahí el más chiquito al más grande pónganse en fila pues pónganse en fila Chabeloña se veó 500 oye qué cree que y ahí están son los que van a decir oye qué cree que dijo el Chachá que si usted ganaba le iba a quitar el dinero miren gente ahí va a estar la fila primero están los que no han ganado y ya después los que han ganado pero pues el chiquito el más grande yo porque gané el más alto estoy el último que ganaba porque alto porque está un poco pequeño ahora van a ser nombres de personas con la letra S son nombres de personas con la letra S sí con la S de serpiente nombres de personas con la letra S una que sea no con la letra S es un nombre por persona y si no te vas a la fila cuál chino Cecilio no Cecilio es con la C tampoco tampoco yo quise no sé con la S con la S Priscila hoy Simón mira 100 pesos mira lleva 300 ¿qué hago? mira lleva 50 ya completó los 100 para atrás ¿cuál dijo? sin problema tampoco es con Z sí ven sí no para atrás tú ya no juegas para atrás ya no juegan tú sí no tampoco para atrás no 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 tampoco 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 es con C es con C con un nombre o con Z con S con S con S de Sol pero la que sea sí pues tengo una prima que se llama Sol no sol no no está con S no 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 tampoco 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 ya lo dijeron no no sí 20 20 pesos y ya no juega ¿cuánto llevó? 520 ¿cuál dijiste chino? mi papá cambió de Benito nomás al pobre el rico oye ¿cuál es el chino? cine santa tampoco ¿cuál? santa no 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 ¿cuál? ¿usted ha pensado en esos nombres chaval o que están? no 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 ¿cuál? ¿cuándo ha hecho chaval tú? pero no sé qué con S ¿te rindes? ¿eh? sí 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 ¿cuál? este que quedan estos dos plebes tampoco hombre es loco ¿eh? gente ¿cuál el nombre pone? no es con C es con C Silvano tampoco no no creo que lo hayan visto ¿qué pues? ¿pues? no dale ah dale pues vete a la fila él siempre enseñando su panza ¿qué? dale güey mira le vamos a dar una vuelta si no le vamos a comer ¿sol? no hombre es loco güey tampoco ¿cuál dijiste? está ahí qué fuente nunca oye ya ni en la escuela piensan así va no 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 perdón no 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 ya ahora pues tenemos un pote Ricardo Te puedo acelerar juicio ¿cuántas miles? een Y tantas veces que he tomado colores y nunca me acordé por el nombre secundino. Y era el premio mayor. Era el 300, era el 800. Era el 330. Ya no juega usted. No, sí, yo lo juro a todos. Plebes, a los que quedaron. Van a borrar los nombres y van a poner otros para ver si ya le pueden atinar. Acá está. ¿Quién quedó? ¿Ustedes nomás? Otro cuatro. Ay, ¿y el? ¿Y el? ¿No, también? ¿Qué ganó? ¿Cuánto ganaste? Pues fue el primero. Sí, pero ya ganaste dinero. Ah, no, sí, somos cinco. No, sí, quedan ustedes cinco. Espérense. Pues ahora van a ser con números. Les voy a decir que llegan del uno al cien. Del uno al cien, así que están estos números. Vamos a ver quién es el afortunado. Van a ser tres que se van a ganar los últimos tres premios. Así que hay que darle. Ahora van a ser números del uno al cien. Son tres premios nada más, pues. Tres premios nada más. Sí, ya no más. Ahí está. Puso un número cinco. Así, pues. Del uno al cien. ¿Qué número? Sí, claro. ¿Es hasta el cien o cómo? Del uno al cien. ¿Y cuáles billetes son? No, no se dice ya. No, pero cuáles son. Dos números, dos números. ¿Cuáles le habéis puesto cien, 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 cien. ¿Era? ¿El uno al cien? Sí. ¿Cincuenta y uno? No. ¿Cien? No. ¿Treinta? No. ¿Veinte? No. ¿Veintisiete? Tampoco. ¿El uno? Tampoco. ¿Siete? Tampoco. ¿El once? Tampoco. ¿Veinticinco? Tampoco. ¿Diez? Tampoco. ¿Acaso de las partes esto qué? ¿Ochenta? Tampoco, oiga. ¿Noventa? No. ¿Noventa y nueve? No. ¿Cincuenta y cinco? Tampoco. Uy. ¿Ese es casi 51? No, casi. ¿Cuarenta? No. ¿Cincuenta y seis? No. ¿Cincuenta y nueve? No. No, 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 no puede ver. ¿Y yo ando dicho tres? Tampoco. ¿Cincuenta y siete? Tampoco. ¿Dos? No. ¿Se van a marear aquí? ¿Cincuenta y ocho? ¿Hay taire? Que no mire el otro fuente. No, no. ¿Quién se ganó? ¿Quedó el último premio? ¿Son doscientos el último? ¿Son dos? ¿Uno? ¿Noventa? No, vamos a ver quién de los tres se ganó el... ¿Ochenta y tres? No. ¿Ochenta? No. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuarenta y cinco? ¿No. ¿Para arriba? ¿Dieziséis? No, ¿para arriba? No, ¿para arriba? ¿Farenta y ocho? No. ¿Para arriba? ¿Doscientos el último premio? No. ¿No? ¿Para abajo? ¿Señigo? No. ¿Cincuenta? No. ¿Para arriba? ¿Cuántos te están diciendo? Me enlojo, me sepero ya. ¿Señigo? ¿Señigo? No. ¿Señigo? No. ¿Señigo? No. ¿Señigo? 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 No. ¿Ahora? ¿Cuachi? ¿Noventa y cinco? ¿Señigo? ¿Qué dijiste? Señigo. ¿Tú? ¿Cuachi? ¿Cinquenta y nueve? No. ¿Fara arriba? no vamos a decir que 100 100 91 no ahora carlito no tanto el cuachi no 101 no hasta el 100 101 101 que ando nervioso o que son 200 pesos ahi le andaban cerca ustedes dos la neta ya le andaban cerca 75 no 60 62 no pues mi compa no juega es tu loco ahi llego en la era 62 no ya dijo ahi esta ahi esta eh 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 200 le tienes que dar para la coca al amigo bueno cuachi cuachi cuanti agarraste 100 100 100 tu chino nada di cuantos agarraste 300 tu 120 tu carlito nada vamos a preguntar para arriba cuantos agarraron 120 120 como negro pregúntale cuanto ganó el mudo 200 y tu 220 100 500 su hijo ganó 220 120 cuantos ganó usted 500 y el cuachi agarró 100 100 100 para una coca y una galleta dijo un pan 150 100 100 miren gente para toda esa gente que me pregunta por el duvalín aquí anda el duvalín y está bien panzón ahorita aquí el cuachi lo anda trenzando se mira algo bien tiene el pelo más bonito que yo yo digo eh y esta rosita y las patas rositas y la trompa también va está algo bien el caballito eh hoy te lo va a trenzar el cuachi y se los enseño oye dice el chichá que está bien gordo parece su hermano mira saca tu barriga mira mira ahí la tiene igualitas puro huelo será tu hermano poni será tu hermano eh miren eh quedó más peinado que yo miren las trencitas que le hizo está algo bien le está bien flaco negro está bien flaco eh casi no come va está desnutrido sí está desnutrido está bonito miren pledece para los que me preguntan aquí anda el duvalín todavía dando lata y lo que le falta ya está gente pues ya me vine del rancho como pudieron ver jugamos nos la pasamos muy padre los players se ganaron un billetito a lo mejor van a decir ay no manches billetillos pero está bien ganarse un billetito cuando no lo esperas en algo tan fácil espero les haya gustado este tipo de videos si es así comentenme en qué tipo de juego quieren que le haga a los players del rancho para hacérselos muchísimas gracias por todo el apoyo dios me los bendiga y hasta la próxima y 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